No, no va a ser. Nena, ser villeta. Tranquilita ahora, ¿eh? Gracias. ¿Me deja pasar, don Anselmo? Oye, Alvarito, los asuntos de mi hijo, ¿cómo van? Ah, muy bien, muy bien. Cada día mejor. ¿Sí? ¿Por qué lo dice? Ah, cosas mías. Ah, ya. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Con permiso. Sí, señor. Adiós, Alvarito. Ustedes me dirán, señor procurador, se trata de un asunto profesional del bufete, quiero decir, o es para una cosa de caridad. El padre Prior le explica. Profesional. Un interdicto. Ah, el señor Proharán está enfermo, pero yo soy su pasante. ¿De qué se trata? Vea usted. Ah, el señor Proharán está enfermo. Ah, el señor Proharán está enfermo. Ah, el señor Proharán está enfermo. Y diecisiete al terreno. Buenos días. Un momento, señor, que ahora le atiende. Muchas gracias. ¿Has tomado nota de todo? Vuelva usted dentro de quince días. El día quince, ¿eh? Y no se preocupe que todo ya viene. Adiós, pequeño. Muchísimas gracias, don Hilario. Vamos, hijo. Adiós. Perdóneme un segundo. Oiga, don Hilario, que llevamos. La bota se la paga en marrón o negra. Pues no sé cómo lo ha venido mi señora. Yo creo que en marrón, ¿no? Porque negra para un niño no es bien. Bien, bien, lo que usted diga, don Hilario. Entienda esta señora. Ahora mismo, quédese. Muy buenos días. Pero, ¿por qué ha venido? Y se ha dicho que hasta el martes no se le levanta el abogado. Pero, yo tengo un hermano impedido. Y quería saber que los precios... Ah, pues hagan el favor de pasar por aquí, porque precisamente tenemos un tronco de los cítulos. En plástico tenemos de aquí. Sí, pásate. Ahora le enseñaré a algunos tipos. Ahora verá. No se moleste. Por Dios. Mi hermano no está impedido del todo. Y además su hijo no parece muy decidido. Son estas. Eh, aquí tiene este prototipo. Sí. Pero, aunque no está mal. A ver qué le parece. Práctico. Pero estas sillas no tienen motor. Y a mí me han dado este cachillo. Ah, ya comprendo. Entonces su hermano hace vida normal. A medida. Pues venga usted por aquí. Le voy a enseñar la última palabra de la técnica moderna. Bien, bien, bien. Esto sí que es una verdadera revolución en vehículos para impedidos. Fíjese qué maravilla. No se preocupe. Voy a ver si encuentro otra que por fin sea de su mundo, ¿eh? De construcción nacional, pero con licencia americana. Ultramoderno. Aerodinámico. Aquí tiene el perfil, el alzado y la planta. Un artículo de absoluta garantía. Ya, ya. Pero, pero yo solo quería saber los precios. El hijo de mi hermano no está muy decidido. Sin ningún compromiso, caballero. Le digo, don Hilario, que como el niño tiene que hacer la primera comunión, a ver si sería posible la botita blanca. Ah, es para eso. Entonces yo tengo mucho gusto en regalarle la botita al niño, ¿verdad, guapo? Muchas gracias. Muchas gracias, don Hilario. Adiós. Como le digo, del dinero no se preocupe. Mi profesión tiene mucho de sacerdote. Usted se lleva el catálogo y que lo vean en su casa. Y después estoy a su disposición. El precio. Le repito que eso no es un problema, lo arreglaremos. A mí lo que me interesa es que ustedes vean el artículo. Las cosas hay que verlas de verdad. ¿Comprende? El precio. El modelo está sacado de uno que ha inventado, los americanos. Perdóneme, estos cochecitos se les regalaban a los mutilados de la última guerra. Ya, ya. Por supuesto, estos aparatos. Fíjese bien que con ellos se puede jugar hasta el baloncesto. Ahí están los del Rolls. Ah, lo oye, hasta en Rolls vienen a esta casa. Venga usted. Esta señora es una barquesa. La barquesa. Que tiene un hijo paralítico como su hermano, más o menos. Ahora lo verá. Y le ha encargado un coche de lujo de dos plazas permanentes. Adiós. Buenos días, señora barquesa. Buenos días. ¿Cómo está la señora barquesa? Bien. ¿Qué tal, don Vicente? Cuidado conmigo, ¿eh? Por favor. Hola, Alba. Cuidado. Anda, anda. A tomar el sol. Vamos a ver, don Vicente. Esas piernas. Muchísimas gracias. Eso es. Cuidado. Ya está. Adiós, hijo. Adiós. Don Vicente. Adiós a su señora mamá. Un besito. Adiós. Que tenga pronto el coche. No faltaba más, señora barquesa. Vamos, yo le doy mi palabra de honor de que el coche estará lo antes posible. Si ha habido alguna demora, ya sabe la señora barquesa, que no ha sido culpa nuestra. Ha sido la fábrica que no nos ha sacerdotido. Adiós, señora barquesa. Adiós. A sus órdenes. A los pies, señora barquesa. Adiós, señora barquesa. Adiós. Bueno, ¿qué hay del coche? Nada, como siempre. Ya le he dicho a la señora barquesa que es cuestión de unos días. Ya está bien. Un momento, le voy a presentar a este señor que tiene un momento. A mucho gusto. Me he encabrado de saludarme. ¿Su hermano es paralítico total o parcial? No, que le fallan las piernas. Ah, las piernas. Don Vicente, don Aselmo. Bueno, oiga usted. A ver si nos entendemos. Yo necesito ese coche. Que no puedo más con los pies. Hace dos meses que hicimos el encargo y estamos como el primer día. Yo ya lo he reclamado. Vaya usted a la fábrica y me hace el favor de acompañar a este señor que tiene que ver un momento y ya. No es urgente. Bueno, es que yo voy a la fábrica y armo el escándalo. Hazme lo que quiera. Porque yo ya no me conoce a mí y bueno, vamos. ¿Usted tiene también encargado un coche? No, no. Solo quería saber los precios para hacer más. Ah, los precios. Pues le advierto que don Hilario trabaja muy bien. Es informal, eso sí. Pero es el mejor despacho. Informal. El nuestro es de dos platas. Potente. Vamos, como no. Don Hilario, le llama doña Lola. Ah, gracias. Informal. Un momento. Soy yo, don Anselmo. Entiendo. Ah, pero ¿qué le pasa? ¿No viene a la sierra? Sí, ya lo había advertido. Mis piernas. Menudo parejo le había preparado. Mire, mire que cebo. Vivas y coleando. Lo siento, Alvarito. Pero yo acabo como don Lucas. No digas tonterías. Eso es un cambio de tiempo. Toma. Sí. Se lo hemos pedido a los del segundo. Sí. Pero esto y nada. No se acostumbra el bastón, don Anselmo. Bastón a lo que voy a tener que acostumbrarme. Ala, bajar esto al coche. De nuevo. No sirve. Qué pesado te estás poniendo con la silla de ruedas. Muy poco flexible. Don Carlos, estuve volto. El cano, no había otra. A ver si con este aparejo le va mejor. Yo creo que sí, ¿no? Con permiso. Adelante. Pasa, pasa, mamá. Es mi mamá. Buenos días, Jesús. Ay, qué guapa, guapa. Pasa, pasa. Buenos días, don Anselmo. Es mi mamá. Pero es que no viene usted a la excursión. Muchas gracias, lo siento. Las piernas. Venga, papá, que es mi mamá. Es que no lo sé. Está ahí preparado. Vamos, vamos. Lo que le paga es un empacho. Cuidado, no vayas. Ay. ¿Qué dice que le ha pasado? Venga, vámonos. Una tía mía que se acostumbró al bastón y tuvieron que cortarle una pierna por aquí. Venga, hombre. Venga. Un beso, abuelo. Sí, hija. Adiós, hija mía. ¿Tú te quedas tranquilamente en la cama? Sí. ¿Lee el blanco y negro? No sé, no sé si puedo. Que se mejore, don Anselmo. Venga, vámonos. Adiós. Ya, vámonos. Adiós. Menos mal que se han ido ya. Bastón. Ay. Verás que tarta más buena. Cuando os quiseis, tienes que hacer una a mi Alvarito, que le gusta mucho. Yo te daría la cara. Bueno, ¿dónde ponemos a tratar? Vamos, es porque... Adiós, hijos. Mucho cuidado, eh. Adiós. Asunción, Asunción, qué bicho le habrá picado a vos. Oye, Asunción, oye. Anda, qué buena me la ha hecho usted quedándose en la cama, para un día que tenía libre. Que no, que voy a salir, pero no le digas nada a nadie, ¿eh? Bueno, verá, es que como yo creía que se iban todos a la sierra, le había dicho a un primo mío que está abajo, que subiera a comer conmigo. A mí no me metas en la cahuetería. ¡Ay, usted a mí sí! Muy bonito. Es un trato, don Anselmo. Le digo que suba, ¿verdad? Yo me inhibo, no quiero saber nada. Oye, que no le vea la portera, porque como le vea, se descubrirá el pastel. No se preocupe. Anda, sácame el traje nuevo. Enseguida vos. Deprisa, que me están esperando. Pero tienes dinero. ¿Cuánto? Honduras. Niño. Niño. Máscame. Más abajo. Anda, dí a Julita que te dé el pañuelo. Voy. Mire, yo no vuelvo por la tienda porque a mí me da una vergüenza horrible. Julita, que me dé el pañuelo. No he tratado de disculparle a usted por todos los medios. Usted ya me conoce, don Anselmo. Algo de razón ya tiene don Hilario. ¿Por qué? Hombre, porque si usted le hace pedir el coche y luego no va a verlo siquiera... No se mueva, don Anselmo. Está saliendo muy bien. Los hombres tienen que tener palabra. Ay, es un niño, don Anselmo. No se mueva, por favor. No quiere saber nada. Ya, ya, pero... Déjame en paz. Pásame ahí para todo. ¡Quieto! En la tienda le están esperando. Bien, bien. El perfil nuevo, don Anselmo. ¿Qué tal es? Fenómeno. Ojalá y fuera el nuestro así. Un último modelo. No sé, no sé. Me acercaré mañana a la ortopedia para darle una explicación. Eso está bien. A ver cómo va eso. Con unos pequeños toques. Terminado. Y dice usted que el coche es bonito. Una preciosidad. Ya lo verá. El señorito Vicente, que se creyó que era el nuestro... No acabamos nunca, don Anselmo. ...se puso como loco de contento en cuanto lo vio. Venga, afirma que nosotros tenemos prisa. Álvarez, mire lo que está haciendo don Vicente. ¡Estate quieto! ¡Deja eso! ¡Ay, Dios mío! Si no fuera por el cariño que le tengo a este ingenuo. Le he dicho que las cosas... ¿Está usted preocupado, don Anselmo? ¡Golio! ¿Para qué quieres tú el flanco y la guía de Madrid? ¡Vamos, vamos! ¿Cuánto vale el bautino? ¡Cuarenta! ¿Y el de ustedes cuándo se lo entregan? Dicen que esta misma semana. ¡Ah! ¡Ah! ¡Toma! ¡Va a llover! ¡Vamos a ver cómo está el retrato! ¡Ya está! ¡Puedo verlo! ¿Qué tal? ¡Oh! ¡Muy bonito! ¡Estupendo, estupendo! ¡Páseme el bocadillo, don Anselmo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, hermullita! ¡Muchas gracias! ¡Ea, vámonos! ¡No, no, no! ¡No conozco a los padres! ¡No le digo que no hay compromiso! ¡Usted se viene a comer con nosotros porque don Vicente le invita con mucho gusto! ¿Verdad? ¡Anímese, don Anselmo! No sé... ¡Es que me da mucha violencia! ¡No lo puedo demodiar! ¡Venga, don Anselmo! ¡Donde comen trescientos, comen trescientos uno! ¡Vaya usted! Además, así me hace compañía a mí, caray! ¡No, bueno! ¡Ya verá cómo le va a gustar el banquete! ¡Seguro! ¡Claro! ¡Adiós, Julita! ¡Adiós! ¡Cerebran una fiesta por todos los árboles! ¡Han estado de cacería, imagínese! ¡Adiós, Faustinete! ¡Adiós, Faustino! ¡Hasta otro día! ¡Adiós, Faustino! ¡Adiós, adiós! ¡Muchas gracias! ¡Por ahí, don Anselmo! ¡Cuidado, señor Álvarez! ¡Sí, sí! ¡El que es de bordillo! ¡A tal! ¡Empújate un poco, don Anselmo! ¡Hágame el favor que yo... ¡Ya voy! ¡Al visto, Faustino! ¡Qué tristeza! El pobre don Vicente. Hijo único, cargado de millones y verse así. En la vida no se puede tener todo, Julita. ¡Vualá! ¡Que tristeza!